Bueno, como me había quedado sin pasta de textura, pues ahora iba a hacerla y digo, pues voy a compartir como la hago. Así que nada, es súper fácil. Y lo primero que voy a coger es crema hidratante, una cuchara sopera y voy a echar una y dos cucharadas. Ahora voy a coger cola blanca, podéis usar cualquiera, esta será de las más baratas que hay. No es cola blanca para madera, es cola blanca normal, ya que esta cola es mucho más líquida. Y también podemos usar la cola para madera, pero eso nos haría que tuviésemos que utilizar agua. Y la verdad, que yo no quiero utilizar agua, porque ya me ha ocurrido algunas veces que la he hecho añadiendo agua. Y si la dejamos mucho tiempo, pues la verdad, que se nos puede llegar a estropear. Así que yo prefiero hacerla sin utilizar agua. Como sabéis, esta pasta, bueno, si malo sabéis, os lo digo, hay mucha gente que la hace con talco. Otra gente la hace incluso con maicena, igual que la porcelana fría. Tampoco tenemos que utilizar unas cantidades exactas, eso sí. Lo que tenemos que hacer es que nos quede una pasta con una consistencia un poco dura. Bueno, de momento llevamos dos cucharadas de crema y dos cucharadas de cola blanca. Voy a ir removiendo. Y ahora vamos a utilizar el yeso. Y vamos a echar... Bueno, antes del yeso voy a echar una cucharada de pintura blanca. Eso sí, otra cosa que os quería decir, si por ejemplo queremos hacer la pasta de textura con algún color, pues en vez de utilizar pintura blanca, podemos utilizar pintura negra, pintura verde, y ya la dejamos con el color que queramos. Que yo también muchas veces cuando me la hago en color negro, pues directamente ya le echo la pintura negra. La verdad que no me queda pintura casi ya. Vale, y removemos. Ahora voy a echar otras dos cucharadas. Una y dos. Y vamos a ir removiendo hasta crear una pasta que esté algo dura. Si viésemos que no se nos queda dura, que se nos queda muy líquida, pues tendremos que añadir algo más de yeso. Así que me quedo aquí removiendo. Bueno, como veis se me ha quedado aún un poco blanda, pues voy a añadir más yeso. Si no añadiésemos la crema, pues nos quedará ya desde un principio con dos cucharadas de cada cosa más dura. Pero a mí me gusta muchísimo añadir la crema, porque hace a todas las pastas que se queden con una textura súper lisa. Así que voy a añadir otras dos de yeso. Entonces ya llevaríamos cuatro cucharadas de yeso. Así que voy a añadir la crema. Bueno, pues como veis la pasta ya está bastante, bastante dura. Pero voy a añadir otra cucharada de cola blanca y otra cucharada de yeso. Así que llevaremos cinco de yeso, tres de cola blanca y dos de crema. Y así finalmente pues terminaré mi receta. Le he querido añadir más cola blanca, porque la verdad que cuanto más cola blanca lleve siempre, pues más se adhiere a donde la estemos colocando. Así que, como os he dicho, se nos quedaría dos de pintura blanca, cinco de yeso, dos de crema, tres de cola blanca y ya estaría nuestra pasta de textura terminada. Yo me quedo removiendo aquí un poco más y ya lo que voy a hacer va a ser meterla en un tarro de cristal. Podemos utilizar el que queramos, pero yo la voy a meter en este tarro que he reciclado. Bueno, una vez que ya la tenemos bastante removida, pues nada, voy a coger el tarro, voy cogiendo nuestra pasta y la voy a ir echando. Si tenemos algún tarro de los que suelen llevar el atún y todo eso, que son más pequeños, pues nos vendrá mucho mejor. Pero bueno, lo que yo no tenía, pues para guardarlo me sirve este. Como veis, nos sale bastante, bastante pasta y la verdad que a mí me gusta un montón el efecto con el que se queda. Y nos la podemos hacer nosotros mismos y ya veis que con un poquito de nada, pues tenemos la pasta súper económica. Y que nos sirve para un montón, un montón de trabajos y como os he dicho, si queremos, pues le añadimos la pintura del color que queramos y tenemos pasta de textura de todos los colores que queramos. Así que nada, luego le ponemos un cartel y ponemos pasta de textura y podemos hacérnosla de todos los colores que queramos. Si te ha gustado este truco, tutorial o llamarlo como queráis, tan sencillo para hacernos nuestra pasta de textura, pues regálame tu dedito arriba. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!